Esta historia trata, de una mansión, unos pelotú, no espera. Es igual a la otra historia. Si. Este juego es un fangame del mismísimo Aoni, una historia parecida pero alterna. ¿A qué te refieres con alterna? Que es de otra dimensión. Y bueno, después de esa inesperada introducción, que tal a todos, sean bienvenidos a Niraoni, que dicho anteriormente, es un fangame del Pelagoni. Oh vaya, ahora los cabros se ven como de anime. Sí, que chingón me veo ahora. ¿Y esos dos quiénes son? Supongo que nuevos personajillos. Tengo que decir mientras hablan, que empiezo con mucho entusiasmo, puesto que antes tenía que usar capturadora de pantalla ya que el fraps no lo detectaba, y para el colmo, el video venía sin sonido, por lo tanto debía grabar eso aparte. Por todo este enrollo salía todo con poca calidad y también con la animación cuadro por cuadro más barata de la historia. Y bueno la cosa es que a este sí lo detectó, por lo tanto se ve con más calidad, y no hay ningún drama con el sonido. Joder, con todo lo que has dicho aún no has matado esta conversación. Ni de coña le daría voz a todo lo que han dicho, pero resumiendo supongo que vuelven a ver la mansión por curiosidad, y ahora vendrá el peladín a cagarle y tendrán que salir de alguna manera. Buen resumen, creo que con eso omitimos todo. Y como el otro juego, iré a inspeccionar solo el lugar. Parece que no vas solo. No, me sigue la reencarnación de Drosony. Vaya que linda casa, me encanta. ¿Vas a joder otra vez con eso? Jaja, claro que no. Y encima que esto parece más un hospital que una casa. También podría ser una escuela embrujada. Y tiene una musiquita de fondo, algo que el otro Aoni no tenía. Pero que embole, detesto los pasillos largos, velocidad de la luz. ¿Qué onda con ese piso? No sé che, parece que el pelao se lo ha comido. Me estás cargando. Que no esté la otra puerta cerrada que a... Conchale. Pasillo largo al pedo. Creo que Hiroshi debería caminar un poco más rápido, y más si el lugar que le dan para caminar es tan enorme como este. Taxis querido, por ahí no. Joder que no puedo ir a ningún lado. Ah mira, ni cuenta me di, ahí está la llave. Y ahora tendré que comerme el pasillo largo otra vez. Cambia la palabra pasillo por otra que tiene cuatro letras. Sos un cochino. Al fin. Hemos llegado a la cocina. Este Aoni tiene un aspecto más bonito sin duda, pero la única critica que hago es que Hiroshi debería ser más rápido. Por cierto, ¿cómo coño guardas? Buena pregunta, no tengo ni la más mínima idea. Joder, hemos estado como media hora buscando la forma de guardar, pero ya esta es con la tecla S, algo totalmente inesperado, ya que ¿quién cojones guarda con la S? Tiene sentido, ya que vendría siendo la S de sabe, o sea guardar en inglés. Mierda, no lo había pensado, pero ¿por qué coño no me dijiste antes cabeza de huevo idiota, pero más suquete tonto, ya que pasó? Ese sonido se me hace familiar. Si, es el mismo que se escuchó antes de la primera aparición del pelado en Aoni, eso significa que está cerca, y que en cualquier momento saldrá. Me está entrando miedo. Oye, ¿dónde está Tapucho? Como siempre, te han abandonado y ahora esperan a que los rescates a todos. Atrápalos a todos, Pokémon. Puntito, puntito, puntito. Bueno, como no hay ningún pelirrojo que me dé órdenes, seguramente ya puedo explorar el lugar. Hay algo ahí abajo. ¿Será una llave? Vamos a ver. ¿Una linterna? ¿Entonces todo este tiempo has tenido una cabeza de foco? Así parece. Pero no entiendo, si se fue la luz, ¿por qué las lámparas de la mansión siguen encendidas? Posfaglogiconi. Pregúntale a Misamoco. Ja 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 Misamoco, como me da risa cuando le deformas el nombre al japonés creador de marioneta y de la leyenda de Lincoln. Me parece que ese puzzle te está complicando un poco el gameplay. Así es. Quiero esa llave, pero las cajitas me confunden. Carajo, encerré completamente la llave, habrá que volverlo a intentar. Ya lo tengo. En mi cabeza ya está la solución, pero como ya aburre esta situación de cajas... Usarás la velocidad de la luz. De hecho ya la usé, sos muy lento Tokio. ¿Tokio? Coño, ¿por qué no me deja bajar? Pos dice que está muy oscurito. Qué pendejazo, si todo el tiempo le ha ido bien alumbrando con su cabeza. ¿Y no puedes usar la linterna? No se puede chabón, le han de faltar piletas. ¿Y dónde andará el peladón? Nos ha de andar acechando por ahí, aunque ya debería aparecer ese vago de mierda. Llevamos más de cuatro minutos y no hay ningún rastro de él. Acabo de encontrar unos pantalones que seguramente alguien los cagó del miedo y los dejo tirados. Han de ser del rubio. Lo mismo digo. Rayos, inmensa habitación que no ha servido para una bosta. Ah, bien ahí la llavó mierda para esta puertoni. Oh mira, el rubio cagón. Y osí, te, te, te. Os ya sé que tienes miedo rubio, no te preocupes, vengo a rescatarte. Te amo. ¿Qué has dicho? ¡Espera! Eso fue extraño. Pero al menos valió la pena entrar ya que aquí están las batteries. Vamos a ver qué hay en el osculito. Creo que vi algo moverse. Yo también, pero qué raro. ¿Qué es lo raro? Es el peladoni, no hay nada extraño en eso. Sí, pero vi algo distinto en él, ya veremos qué es. Por cierto, ¿qué onda con tu voz? No pasa nada, solo es que se me quedó atascada la voz del puto de Takeshi. Diablos, ¿qué le sucede a la electricidad? Hola, ¿quién anda ahí? Oh, 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 ¿pero qué? ¿Realmente se es el peladoni? Oh, 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 no puedo creerlo, eres tú otra vez peligroso. ¿Qué carajos te pasó? Te ves más hecho mierda que antes. Sigues siendo el mismo enano grosero, cuando te atrape sentirás lo que es dolor por el culo. Sabes ahora que lo pienso esta persecución comparada a las otras es más lenta que un río de mierda. Tienes razón, pero aún así necesito un descanso. Tú también sigues siendo el mismo pinche pelado flojo. Por cierto, ¿cómo le hizo para pasar por aquí si no hay salida? Pos nada, debo dejar de preguntarme cosas como estas cuando la única respuesta para todo es Miyamoto y más Miyamoto. ¿Qué has encontrado? Una tarjeta automática. No, no, encontré la biblia. ¿Qué? Eso creo que lo he escuchado antes. Mejora tu voz que pareces una mujer encabronada. Será mejor que comencemos a explorar esta nueva zona. ¿Por dónde voy, Ignos? Por la izquierda. Ok, vamos por la derecha. Oye, no encuentro medicamentos para voces chillonas. Pues entonces busca en mi sección de remedios para voces pajarito, seguro que eso te sanará. Coño. Pasillo largo al pedo, este juego me toma el pelo. Me has cagado, ahora estoy peor. Ja, 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 ja. Déjame reírte. Carajo que molesto, Ignos cocele la boca a este huevón, tiene la voz más chillona del universo. No, no me animo, me da cosa hacer eso, no quiero. Ya estoy mejor. Me cago en la puta, ahora tu voz es más grave que desaprobar un examen del que estuviste estudiando todo el fin de semana. No pondré el sonidito de chiste. Me cago en la puta por dos. Parece que Slenderman le ha estado dando clases al pelagón y ya que ahora es capaz de hacer sonido de estática. Tokizada, ve por mi sedante de golondrinas, ese te hará sentir mejor. Estamos en otro pasillo largo, espero que no me caguen con algo tonto como puertas cerradas que si no, ah. No puedo ir porque tengo miedo de perderme. Me cago que soy delicado. Me parece que este Oni es menos dinámico que el original. Por supuesto, el bicho no sale casi nunca, y Rosy es lento. Vaya, has vuelto, sabía que ese sedante te ayudaría. Qué raro, sentí que hablé demasiado rápido. Sí, me excedí con la velocidad de la luz, digo creo que tu voz sigue algo rayada. Y me han cagado, creo haber resuelto un puzzle pero no me han dado nada por ello. Coño, aaa, caca, caca. ¿Esta llave estaba aquí antes? Vaya que fantasma, me parece que no. Uyuyuyui, Slendy, ¿estás ahí? Bueno, va a haber que probar suerte con las puertas, será todo un embole pero wow, genial, esta es la wow, 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 jazza, 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 puerta. Parece que Mika y Kasei tuvieron un mal momento por aquí. ¿Y si fue Takuro? ¿Qué sentido tiene eso? No sé, quizás se la amasijó pensando en Mika. ¿De qué cresta hablan? De nada, pero qué genial, puedo mover las sillas como en los viejos tiempos. Oh sí, recuerdo que contábamos chistes mientras movíamos una silla por un largo camino. Ah sí, eso me recuerda a un chiste muy bueno, que trata de un creyente que se estaba ahogando en medio del océano. Ja ja, qué buen chiste. Qué bueno que te gustó. Ja ja ja, canon, si que eres malvado. He encontrado dos pedacitos de llave, me pregunto si, ah bien, pasó lo que creí que pasaría, y Rosy fusionó los pedazos con magia. Es hora de ir a este cuartito de acá. Ah, es la Micaela. Hola querida, ¿qué haces aquí tan solitaria? Pues qué más estaría haciendo, me escondo de un pelado. Eee, rescatate, baja un cambio, relajate, todo estará bien. Vaya, Rosy, tu forma tan argentina de relajarme me pone cachonda. Ja ja ja, supongo que gracias, ¿y por qué siempre preguntas por ta culo? ¿Qué tiene ese pelirrojo que es tan importante? Es que se me ha olvidado el nombre de los demás, por eso pregunto por Takuro. ¿Estás loco? No iré ahí afuera con ese monstruo horrible corriendo por ahí, y tú tampoco. ¿Insinúas que me quede solo aquí contigo? Vaya sería la hostia eso, podríamos hacer de todo un poco, pero supongo que el juego no me dejará hacer eso, vámonos de aquí. Como sea. Bonita conversación. Sí, y oye, Tokisada, ¿cómo carajos hiciste la voz de Mika? ¿Qué? Yo no hice ninguna voz desde que se me trabó la de Takeshi. ¿Entonces qué? Ah, estoy confundido a correr al armario, vamos, vamos. Oye, esa Mika de mierda corre más rápido que yo, porque no puedo correr así. Wow, se ha ido la electricidad, estamos en problema cabros. No, Mikaela, ¿por qué tuviste que morir? Ese maldito Nironi me las va a pagar tan caro, que me voy a desuscribir del canal de PanchoSombie. Etoki, vos que sos el emo del tiempo, decime cuánto llevamos. Más de 10 minutos. Bue, ¿sabes? Lo dejamos hasta aquí, y no se preocupen, no serán partes que se subirán cada dos meses como lo hacía con la otra saga, esta vez se subirá más seguido, ya que ahora me es más fácil hacer el gameplay. Ok, ya, chao a todos y hasta la próxima parte. Adiosito cabros. Arrivederci.